Música Canal TVX, una televisión diferente La renovación carismática católica en el Espíritu Santo presenta Enamorado de Jesús, enamorado Su programa Enamorado de Jesús Acrévete a renovar tu vida Enamorado de Jesús, enamorado Espíritu de Dios, actúa en mí Espíritu de Dios, mora en mí Espíritu de Dios, reina en mí Acrévete a renovar tu vida Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hermanos Bienvenidos a este su programa Enamorado de Jesús Atrévete a renovar tu vida Estamos aquí en nuestro segmento Conoce Mi Voz, Abba Padre Hoy vamos a tener un programa muy especial Pero te invitamos a que empieces a compartir esta publicación Hoy quiero saludar a todos aquellos que nos escuchan a través de 89.7 FM La Grande de Tabasco También a los que nos siguen por Facebook, esta transmisión en vivo Te invito a que compartas esta transmisión, la compartas con tus amigos, la compartas en tus redes sociales También nos puedes ver a través de la televisión en Canal TVX O si prefieres descargar la aplicación en tu App Store, busca Grupo BX Y también ahí puedes encontrarnos o en la página www.grupobx.com También puedes hacer tus llamadas, tus mensajes a través del WhatsApp al 914-111-5328 Te decía que vamos a tener un programa muy especial Tenemos un invitado muy especial en este día Y antes de empezar con nuestro segmento Quiero seguir invitándote a que sigas compartiendo esta publicación Corre, avísale a tus amigos, a tu familia que ya estamos en vivo Y vamos a tener un programa muy especial Vamos a estar compartiendo el testimonio de nuestro hermano Marco Solares Que está con nosotros, está estrenando CD Vamos a compartir un poco de lo que el Señor ha hecho en su vida Y también vamos a hablar y meditar un poco el Evangelio del día de hoy Y hablar de este tiempo litúrgico que estamos viviendo Que es el Adviento, ir preparando nuestro corazón Entonces hoy vamos a tener un programa súper bendecido Así que te invitamos que no te lo pierdas Que sigas la transmisión, que te quedes con nosotros A ti que nos estás escuchando Si estás manejando, vas a tu trabajo, vas a casa Te saludamos, te mandamos un abrazo Quédate con nosotros en este otro programa Nuestro invitado Marco Solares Y bueno, para iniciar nuestro segmento Vamos a empezar como siempre Pues consagrando este programa Esta hora en la que vamos a compartir Pues al dueño Al dueño de todo esto Al dueño de nuestras vidas De este segmento, de este programa Al dueño de todo cuanto existe Y es a nuestro Señor Jesucristo A nuestro Dios Hoy vamos a consagrar este día Y esta hora Para que todo lo que aquí hablemos Todo lo que compartamos Llegue a lo más profundo de tu corazón Y que sean palabras que salgan de él De su pensamiento Entonces vamos a hacer nuestra oración inicial Nuestro hermano Marco nos va a acompañar Vamos a empezar este segmento En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y bueno, vamos primero que nada A agradecer al Señor Por permitirnos pues estar vivos Gracias Señor Por darnos tu amor Gracias Señor por este programa Por esta estación Por este canal Gracias porque nos das la oportunidad De servirte De amarte A través de este medio Queremos darte gracias Por todas las personas Que nos están escuchando Que están siguiendo esta transmisión Queremos darte gracias Señor Y al mismo tiempo Agradeciéndote Señor Queremos alabarte Y reconocer Que sin ti Señor Esto no sería posible Queremos bendecir tu nombre Señor En este día Queremos glorificarte Señor Queremos preparar nuestro corazón En este momento Para recibir lo que tú quieras darnos Señor Te pedimos Señor Que por tu misericordia Por tu amor Derrames la gracia Y el poder de tu Espíritu Santo Sobre nosotros Te pedimos que tu Espíritu Santo Venga en este momento Y se apodere de nuestro pensamiento De nuestro corazón De nuestras palabras De nuestra vida Señor queremos pedirte Que derrames tu Espíritu Santo Sobre todas las personas Que están siguiendo este programa Que están escuchándonos A través de la radio Te pedimos Señor Que tu gracia Y que tu Espíritu Venga sobre nosotros Ven Espíritu Santo En esta tarde Ven con tu amor Ven con tu poder Ven Espíritu Santo Me gozo al saber Cuanto me amas Cómo me miras Con ternura Cómo me abrazas Cuanto me cuidas Cómo me hablas Sin palabras Me gozo al saber Que me llamaste Y que pronunciaste Tu mi nombre Y me preparas Una morada Para que viva Eternamente Junto a ti Y es que en ti Vibra mi corazón Todo me entrega Señor Que me puede faltar Por ti No me puedo callar Cuando te amo Me llamaste amigo Y yo Tu siervo quiero ser Gracias Señor Y queremos decirte Como María En este día Mi alma Alaba La grandeza Del Señor Y mi espíritu Se alegra En Dios Mi salvador Porque Dios Ha puesto Sus ojos En mí Su humilde Esclava Y desde ahora Siempre me llamarán Dichosa Porque el Todopoderoso Ha hecho en mí Grandes cosas Santo es su nombre Dios tiene siempre Misericordia A quienes lo reverencian Actuó con todo su poder Deshizo los planes De los orgullosos Derribó a los reyes De sus tronos Y puso en alto A los humildes Llenó de bienes A los hambrientos Y despidió a los ricos Con las manos vacías Ayudó al pueblo De Israel Su siervo Y no se olvidó De tratarlo Con misericordia Así lo había prometido A nuestros antepasados A Abraham Y a sus futuros Descendientes Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén 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 Bueno, gloria a Dios Te seguimos invitando Hermano A ti que nos escuchas Que nos ves a través Del Facebook Te invitamos a que compartas Este link Que compartas Ya tenemos ahí Algunos Conectados En esta transmisión En vivo Invita A todos los que conozcas A compartir Esta transmisión Y a seguirnos A estar con el Señor Esta hora Y bueno Les quiero presentar A nuestro hermano Marco Solares A ver Cuéntanos un poquito Marco Solares Bueno, buenas tardes Es un honor para mí Estar aquí Una alegría Un gozo Para compartir Pues bien Mi nombre es Marco Antonio Solares Y ya de algún tiempo Pues estamos en este caminar Sirviéndole al Señor A través de la música Persevera en la comunidad Del Espíritu Santo En la parroquia En Petrolera Ahí servimos en el movimiento De la renovación carismática Que fue pues el movimiento Que nos permitió nacer En el Señor Este tener un encuentro personal Con nuestro Señor Y pues de ahí hemos seguido Caminando hasta el día de hoy También Persevero Con los jóvenes Allá en la comunidad El grupo de jóvenes Profesionistas renovados Este Ahí estamos también haciendo Pues labor Pues más en nuestra edad ¿No? Más en las actividades Este De jóvenes ¿No? Porque A veces el El joven profesionista Este Siente que no le da el tiempo Para Dios Por el trabajo Y cosas así Y nosotros La labor que hacemos ahí Es Este Motivar Al joven profesionista Que Podemos darle tiempo a Dios A pesar de nuestro trabajo De nuestra profesión Hay Arquitectos Abogados Profesores De muchas cosas Consultores Hay ahí con nosotros Y se dan tiempo Para servir En las cosas de Dios Y ahí estamos haciendo Una Gran labor Que bueno Muchas gracias Muchos saludos A todos mis hermanos De El Espíritu Santo De los jóvenes Renovados Profesionistas Saludos A todos mis hermanos De ahí De esta comunidad Pues gran fruto Que el Señor Tiene En esta parroquia ¿Verdad? En este bendito Movimiento Y como bien dice Marco ¿Verdad? Yo creo que aquí A todos los que nos ven Y nos escuchan Es un testimonio De que miren También eres casado Eres padre de familia Es padre de familia Tiene dos hijos Entonces Cuando uno de verdad Quiere servir al Señor Y sobre todo Cuando siente ese llamado Y acepta el llamado De Dios Pues se puede Entonces ¿Verdad? Él es un testimonio De eso Él sirve a través De la música Perseverando En un grupo de oración De profesionistas Porque Creo que nos ha pasado Mucho en el movimiento Que Los Como que Ni tan jóvenes Ni tan adultos Como que nos quedamos Como en ese huequito ¿No? Cuando empezamos En el movimiento Así como más jóvenes Y estamos Pero ya cuando nos toca Incluso Como que yo siento Que empieza desde Cuando entramos A la universidad ¿No? Pues ya obviamente Nuestro ritmo de vida Va cambiando un poco Y más Cuando ya tenemos Una vida Profesional ¿No? Una vida laboral Creo que se nos va Apretando mucho Entonces ya No encajamos Ni con los jóvenes Porque Pues tienen otra realidad Ni tampoco Con los adultos ¿No? Que Pero Entonces como que Te queda ese espacio Pero también Es un testimonio De que Pues de donde quiera Que tú estés O sea El encuentro con el Señor Y la vida En el espíritu Una vida de cristiano No es solamente No es solamente Por etapas ¿No? Si no es Es completamente Una vida ¿No? Y bueno Marco Este Estamos Aquí Para compartir Tus testimonios Cuéntanos ¿Cómo fue tu encuentro Con el Señor? ¿Hace cuánto Fue tu encuentro Con el Señor? Bueno fíjate que Ahora sé que Como dices tú Es una vida ¿No? Yo tenía 17 años Aproximadamente cuando tuve Mi primer Este Encuentro con el Señor Una evangelización Ahí justamente Ahí en la comunidad En donde estoy En la petrolera Este Ya de ahí Pues como todo joven ¿No? A fin de cuentas Hay muchas cosas Que quieres hacer Me alejé un poco De la iglesia Mi mamá Era la que siempre Nos llevaba ¿No? Pero pues igual Luego El estar trabajando Luego estar en la universidad Pues ya eran otras cosas ¿No? Ya era Diferente Pero pues tratábamos De perseverar Ya hubo un tiempo Después terminé Mis estudios En la universidad Y Ahí fue donde empecé Con lo de la música Empecé a tocar En el coro de la iglesia Fue algo Muy bonito Pero pues era Solamente que íbamos allá Celebrábamos misa Los sábados Y ya de ahí Me acerqué una vez Mi hermana vivió Una evangelización Sirviendo ella En renovación Ahí en Petrolera Yo ya no perseveraba Yo estaba en otro En otra comunidad Y pues ahí sentí el llamado Ahí Ahora sí que Ya Dios me había llamado Se removió Ese llamado Sí, lo recordé Ajá Porque Dios ya me había llamado En ese primer encuentro Pero pues Te haces a veces De oído solos A veces nosotros Los seres humanos Eso es lo que nos pasa Y ahí volví a acordarme De ese momento En el que Dios me llamó Y comenzamos Mi mamá En la parroquia De San Judas Tadeo Empezó a trabajar Con lo que era la renovación Porque el padre le dijo Necesitamos renovación aquí Y ahí empezamos Con el equipo De canto y música Mi hermana Este Y yo Ahí empezamos a trabajar Ahí Y en el 2009 Vino un hermano Muy querido De Puebla Agustín Domínguez Algunos ya lo han de conocer A dar un taller Para músicos Evangelizadores Aquí en marzo Aquí había hermosa Y lo escuché Y yo ya venía Con unas ideas así De la música católica Que teníamos que trabajar Con la música católica Y él vino a hablar De eso Y ahí fue donde Me movió el llamado Ya más directamente A la música De decir Bueno Si Dios me ha dado Yo no cantaba Yo nada más tocaba Y dije pues voy a empezar A aprender Como Dios me dé a entender Y pude empezar ahí Y en ese año 2009 Fui a Guadalajara Igual a un retiro De fe mayor Con el hermano Marco López Nos compartió también Martín Valverde Kiki Troya Estaba una hermanita De allá Saray Rodríguez Llegué un predicador Colombiano Que se llama Pacho Bermeo Y todo eso fue ayudándome Para ir enfocándome En esta parte De la evangelización A través de la música Y de ahí Comenzamos Han sido Un caminar De altos Y de bajos Ha sido Un caminar De alegrías Y de tristezas Pero algo que He aprendido yo En este caminar Es que Dios a mí Pues no me ha abandonado O sea a pesar de que A veces tú sí Te sientes solo Llega un momento En el que te sientes solo Cuando la misma Vida te quiere Dar quizás Una cachetada Y todo Te sientes solo A mí muchas veces Me cerraron puertas Con lo de la música Y todo eso Y era triste Que te sentías así Pero Dios nunca Me olvidó Y hoy día En la comunidad En donde persevero Pues los jóvenes Justamente Me han apoyado Muchísimo La verdad Ahorita Yo sé que ellos Han de estar Viéndonos aquí Les mando saludos Porque desde ayer Que les compartí Lo de la invitación Que me habías hecho llegar Ellos estaban Oye que emoción Y eso me ponía Más nervioso Porque es la primera vez Que estoy así Directamente en la cámara Hablando Y ellos Pues me motivaron Mucho en esto Y yo creo que Esas son las pruebas En las que Dios te dice Estoy contigo Más allá de que Dios En el corazón Siempre te habla Yo creo que Las personas Que están contigo Y te dicen Ánimo Siento yo que es Dios El que te lo dice A través de ellos Y pues la verdad Yo me siento hoy Muy alegre En este caminar Sé que hay Para mucho Ya más adelante Les contaremos Unos proyectos Que tenemos Para el año que viene Pero necesitamos Mucho del apoyo Pues de todos Para lograr esto Gloria a Dios Me encanta Me encanta esto que dices Y como lo transmites Porque como que Se nota en tu cara Y en tu forma de expresarlo Lo importante es Que te respalde Una comunidad ¿No? Esos hermanos Que están contigo Y sobre todo también Hace un momento decías La evangelización A través de la música Es decir Nuestro llamado Como músicos de Dios Como equipo de canto Y música Como cantautor El llamado Es la evangelización ¿No? Y esa evangelización Y tú no puedes Compartir a lo mejor Una música No puedes compartir Un canto Compartir un testimonio Si de verdad Tú no hubieras tenido Como ese caminar Que tú has dicho ¿No? Todo ese caminar Ha sido experiencia Que te ha ayudado Para compartir a los demás Y evangelizar Con tu testimonio Y con tu vida Pero a mí me encanta Esto que dices De cómo Tu comunidad Te abraza Porque precisamente En un equipo De canto Y música Tiene que ser Esto importante ¿No? El estar En sintonía Con tus hermanos En oración Por ejemplo Ahorita te motivan Ellos ¿No? Pero estoy segura Que entre ustedes Cuando ven que alguien Está desanimado Van Y oye ánimo ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Esto debe funcionar O sea Como que la música Es como de acá Y la familia también ¿No? Entonces toda esta parte Por eso es importante No podemos caminar solos A mí me gustaría Antes de hacer una pequeña pausa Leer el evangelio de hoy Claro Porque fíjense que A mí me encanta Y yo lo platicaba Este Antes de De entrar Detrás de cámaras Con mi hermano Lo importante Y como pareciera Que Dios escogió Este evangelio Para nosotros Hoy ¿Verdad? Y que habla Un poco de lo que Estamos compartiendo Les voy a leer El evangelio Y El evangelio Es Ede San Mateo Y dice En aquel tiempo Jesús recorría Todas las ciudades Y los pueblos Enseñando En las sinagogas Predicando El evangelio Del reino Y curando Toda enfermedad Y dolencia Al ver Las multitudes Se compadecía De ellas Porque estaban Extenuadas Y desamparadas Como ovejas Sin pastor Entonces Dijo a sus discípulos La cosecha Es mucha Y los trabajadores Pocos Rueguen Por lo tanto Al dueño De la mies Que envíe Trabajadores A sus campos Después Llamando A sus doce discípulos Les dio poder Para expulsar A los espíritus Impuros Y corar Toda clase De enfermedades Y dolencias Les dijo Vayan en busca De las ovejas Perdidas De la casa De Israel Vayan Y proclamen Por el camino Que ya se acerca El reino De los cielos Curen a los leprosos Y demás Enfermos Resuciten A los muertos Y echen fuera A los demonios Gratuitamente Han recibido Este poder Ejérzanlo pues Gratuitamente Palabra del Señor Gloria a ti Señor Me encanta Porque El Señor Nos elige A ti Músico de Dios Que nos estás Escuchando Que nos estás Siguiendo El Señor Te ha llamado Y te ha elegido Y te ha dado Una misión Y esa misión Es llevar al reino De Dios Y tú lo has recibido Gratuitamente Y que Y lo Lo que me encanta Es de este evangelio Es dice La cosecha Es mucha Pero los trabajadores Son muy pocos Y tú Marco Eres uno De esos trabajadores Que el Señor Ha escogido Para a través De tu música A través De tu canto A través De tu prédica Pues llevar A los demás Al reino De Dios Y lo importante Que yo creo No sé tú Me vas a Me vas a A decir Si es verdad O no Que también Lo que tú te creas O sea La seguridad Que tú tengas Que Dios Te ha dado el poder Porque Muchos músicos De Dios Tienen el talento Tienen la capacidad Porque Dios Se las ha dado Y dicen Aquí les dio A sus discípulos Todo Se lo dio gratis Y se los dio todo Pero lo que nos pasa A veces Es que nos da miedo A lo mejor Como tú decías En ese momento En que tú te sentiste Solo Que no te apoyaron Que te cerraron Las puertas Tú pudiste haber dicho No pues yo no puedo Exactamente Pero el Señor Te da esa seguridad Esa certeza ¿Qué nos puedes decir? Das carpetazo La verdad que Yo creo que este es Uno de los pasajes bíblicos En el cual habla mucho El Señor Sobre los trabajadores Sobre los que servimos Al Señor Y nos ubica Prácticamente Yo lo que te puedo decir Lo que comentabas Hace rato Y alusión a esto Es de que tú no puedes Hacer una misión Si no tienes una comunidad Detrás de ti No puede haber una misión No puedes hacer algo Sin que te respalden Porque A fin de cuentas Tú vas A proclamar Un mensaje El mensaje de Dios Es el amor Y la unidad Si tú estás solo No estás compartiendo La unidad No estás diciendo El amor Aunque tú hables bonito Y aunque tú estés ahí Si no tienes una comunidad Que te acompañe Este Pues va Va a pasar esto Yo la verdad que sí Llego un momento En el que como dices tú Decía Será Y hasta a veces Cuando cantabas Decías Híjole No sé si vaya a llegar No sé si vaya a ser esto Pero yo creo que Dios Este Actúa Como dices tú O sea Él es el que nos dice Sabes que no tengas miedo Yo estoy contigo Ven Y es ahí La verdad que yo En este caminar Mira Ha habido mucha gente Que se me acerca Y me ha Dicho hermano Gracias por la música Porque Dios A través de eso Me ha tocado Qué bonito Esto que compartiste Y eso Créeme que para mí Es una satisfacción Muy enorme Porque dices tú Bueno Estoy cumpliendo Señor Te sientes alegre Con Dios No como le dices Señor hice bien Mi tarea Ahí voy Y algo que nos decía Agustín Y me quedó muy claro En este caminar Porque a veces Se nos olvida Es Que nosotros Somos los burritos Del Señor Nosotros somos Los que llevamos Al Señor Y eso es algo Que no se nos debe Olvidar a nosotros Los que le servimos A Dios Que si algún día Alguien aplaude El aplauso Es para el Señor Como cuando él Entraba en Jerusalén Yo me imagino Decía él Me imagino Yo ese burrito Que estaba Que la gente Estaba aplaudiendo Y el burrito Decía Ay me están aplaudiendo A mí Cuando realmente El que aplauden Es el que está arriba Y eso es algo Que no tenemos Que perder El enfoque Porque ahí es Donde Dios Nos va A nosotros En salsa Entre más humilde Seamos nosotros En esto Porque el músico Está en una línea Delgada De que tantito Cruzas Y ya sientes Que todo el aplauso Es para ti Entonces si hay Que ubicarnos Mucho Y la verdad que Dios como dices tú Nos da el poder Y hay que creerlo Hay que creerlo Gloria a Dios Gloria a Dios Bueno Nos gustaría Que compartieras Un canto Con nosotros No sé El que más te guste A lo mejor Tu primer canto No sé Lo que tú quieres Compartirnos Para que Vayamos Pues llenándonos También de esto Que le ha dado El Señor A nuestro hermano Marco Hablando de este llamado Bueno les voy a compartir Un canto Que el Señor A mí me regaló Hace algún tiempo Es un canto Que yo Vi que tuvo Un testimonio Y Dios actúo De esa manera Con un amigo mío Muy querido Que yo había visto Muy enfermo Y yo un día agarré Y le dije Señor Este Quiero que me regales Algo Este Y lo hacía yo Por él En mi mente Yo traía a mi amigo Porque estaba enfermo Yo lo había visto Muy mal Y agarré la guitarra Y me puse a orar Con él Ahí al Señor A pedirle por él Y de repente Empezó a salirme Este canto Después cuando yo Lo vi a él Estaba mejor Y le doy gloria a Dios Porque yo sé Que él Lo sanó Y te lo comparto A ti hermano Que nos estás Escuchando Por si estás En algún momento De dificultad En algún momento De enfermedad No olvides Que lo único Que puede Hacer todo Posible Es el Señor Y si te falta fe Pídele a él Que aumente tu fe Y créele al Señor Llegar con un corazón Contrito ante Dios Es lo único Que él nos pide Y les comparto Este canto Aquí estoy Delante de ti Señor Conoces mi vida Conoces mi corazón Hoy quiero pedirte Que me des fortaleza Señor Que yo pueda ver Tu luz En medio de mi oscuridad Jesús Jesús Ayúdame A creer en ti Que sólo tú Puedes darme La vida Solo tú Solo tú Señor Jesús Ayúdame A creer en ti Que nada Imposible Nada Para ti Señor Jesús Sana 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 Mi corazón Sana Sana Tú Mi vida Solo tú Puedes Solo tú Jesús 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 Y así como aquel Ciego que Escuchaba que estaba el Señor Y le gritó Jesús Jesús Hijo de David Pues este canto Así lo escribimos Como un grito De auxilio al Señor Para que nos fortalezca Y para que nos sane Amén Gloria a Dios Gracias hermano Definitivamente Solo Jesús ¿Verdad? Amén Solo Jesús Y me encanta Porque Cuando el Señor De verdad Te toma Para A través de la música Llegar al hermano Que necesita ¿No? Siempre hemos compartido Que Que La música Que Dios regala Definitivamente Sana Amén Sana Y como dice Como dice Como dice el evangelio De hoy Yo creo que el Señor Te dio Ese poder Para que a través De la música A través de lo que Él te inspira Pues llegue a sanar ¿No? Y a lo mejor Si sanar físicamente Pero más allá Sanar corazones ¿No? Hemos platicado Muchas veces Que De repente En la evangelización El tema Pasa todo Y a lo mejor No pasa nada ¿No? Pero cuando llega El momento del canto Y que el Señor Toca Definitivamente Es donde vemos Que el Señor Obra con poder A quien se deja Tomar como instrumento Entonces Pues gracias Por compartir Este talento Que Dios te ha dado Sobre todo Por dejarte Abrazar por el Señor Y moldear por él Y moldear por él Porque definitivamente Cuando te dejas tomar El Señor Te utiliza ¿No? Grandemente Y bueno Quiero compartir Bueno Vamos a mandar saludos Primero a aquellos Que nos están viendo A través del Facebook Hay muchos Este Hermanos JPR Ahí ya con su hashtag Yo soy JPR Saludos Bueno Saludos a ellos A nuestra hermania A nuestra hermania Ay perdón Hermana Kenia Sudi Ahí está viéndonos También a Jess A Jess Leisaloa Leisa Hola Alejandra Olín A Rocío Camacho A Daniel Rodríguez Todo JPR Está viendo La transmisión En vivo Gracias También Hay otros que no son JPR Y están siguiendo Nuestra transmisión También Muchos Muchos saludos A Arturo Castillo Al Ingeniero Esteban A Mario Oropesa A Day Rodríguez A Quique Rodríguez A Muy Capetillo A Pepe Méndez Saludos a nuestro hermano Pepe Méndez A Rosalinda Flores Yair Aho Williams Gómez También a nuestra hermana Viviana Orozco Gracias Saludos Bendiciones para ustedes Que Dios los bendiga Y sigan con nosotros Porque aún nos queda Más por compartir Así es Bueno Queremos compartirles Que Nuestro hermano Marco Tiene Tienes dos CD Grabado ¿Verdad? Dos Pero está estrenando Uno recién Salidito del horno ¿Verdad? Que lo tenemos Por aquí Y que se llama Solo tú puedes Es un CD Que el Señor Le ha regalado A nuestro hermano Marco Así lo creemos Que todo esto Ha sido Obra de Dios Obra de Dios Y aquí está Y sobre todo Lo que hemos Mucho en este segmento Ayudado Y apoyado Es a nuestro talento Al talento Y a Al llamado De los músicos Católicos De nuestra Dios Esis ¿Verdad? Y que más que a nuestro hermano Marco Que también es Pues Nacido De la renovación Orgullosamente Y bueno Aquí está Este disco Que acaban de presentar Hace unos días ¿Verdad? Sí Fíjate que fue algo Muy hermoso Y la verdad Que también quiero agradecer Ahora sí Que con todo mi corazón Al padre Saúl Solís Ahí del párroco De nuestra comunidad Que mira que Nos abrió las puertas Para el proyecto Yo se lo compartí A mis hermanos Y ellos Dijeron Sí Yo no lo veía realidad Yo dije Ah pues es un sí Como de que Sí Ya vamos a ver ¿No? Pero cuando de repente En una reunión ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto 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 Y me empiezan A decir de todo Y yo dije Ay Dios mío Entonces Si va en serio Y se lo planteamos Al padre En una reunión Y el padre encantado Y justamente Habíamos escogido Una fecha Y no nos habíamos Percatado Que era la víspera De Cristo Rey Y el padre nos dijo Que mejor esa fecha Nos dijo Y vamos a hacer Una entrada Con el Santísimo Soledne Mira fue hermoso Ver a nuestro párroco Con su capa roja Su túnica roja Así como el señor Como el señor de Tabasco Así Con el Santísimo Los Ahora sí Que los monaguillos Adelante Con el incienso Las campanas O sea Fue algo O sea El señor te dio Un regalo grande No La verdad que Yo no esperaba eso De verdad Que fue un regalo Maravilloso Y toda la gente La verdad Tuvo un encuentro Con Dios En ese momento Con el señor Yo creo que Como dicen Dios tiene preparado Siempre un momento Para nosotros Y yo creo que También para mí Fue algo Maravilloso Estar de rodillas Ahí cantándole Al señor Ahora sí Que en la víspera De Cristo Rey Y primero Compartimos un poco Del testimonio De algunas canciones Unos cantos Que Dios nos había Regalado Que también es trabajo De hermanos Que son músicos Porque también tratamos De fomentar La música católica Porque a veces Decimos Es que no hay músicos Católicos Y realmente Hay mucho Mucho músico Que ha nacido Aquí en nuestra fe En nuestra doctrina Y pues ahí Tuvimos la oportunidad De compartir Un poco De nuestra música La verdad La gente Quedó Encantada Nuestro padre El párroco Estuvo también Muy feliz Lo logramos ver Este de rodillas Delante del señor Con una cara Que no tiene Explicación No les podría decir Que era un gozo Que tenía él Y puedo decirte Que así como muchos Estaba viendo al señor Y sentía que el señor Lo estaba viendo O sea fue increíble Cuando lo veíamos Así al padre Este Y sí Gracias a Dios Ahí presentamos este disco O sea fue un regalo Pues que Dios me dio ¿No? Y la verdad Que estoy Eternamente agradecido Con el señor Y pues ante eso Tú no puedes decir No voy a seguir Porque si tú te das cuenta De todo lo maravilloso Que es Dios contigo Aun cuando Tú no le das El cien por ciento Dices Es que no puedo No puedo callar No puedo detenerme aquí ¿No? Este Dios Me ha confiado Una misión Porque Ese texto Que acabamos de leer Del evangelio Es el señor Nos confía En una misión ¿No? Y algo muy importante Que dice ahí Que quiero recalcarlo Para todos Los que servimos Sea músicos Y todos Que ahí Jesús Habla de algo La palabra dice Algo muy claro Y eso es algo Que no debemos de olvidar Que dice Jesús se compadeció Nosotros tenemos Que sentir compasión Por los demás Que no conocen al señor Y la compasión No es sentir Lástima Por ellos La compasión Es el amor Del señor Porque dice Que Jesús Lo sanó Actuó Hizo Y yo creo Que eso es algo Que nosotros Debemos de sentir Por nuestros hermanos Esa compasión Y decir Vamos a seguir adelante Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Y este Bueno Nos gustaría Que nos compartieras Algún canto De estos Pero antes De que nos compartas Bueno Son dos CDs Que él tiene grabado ¿Esto en qué año Lo grabaste? ¿Cuándo lo grabaste? Ese fue el primer disco Que grabé Lo grabé Como por ahí Del 2011 2012 Dice Ah muy bien Este es del 2012 A donde quieras tú Dice Y este De Solo tú puedes De Marcos Solares Y bueno Nos gustaría Que nos compartieras Algún canto De este CD Pero antes Nuestro hermano Me encanta Lo que dice La palabra De Dios Aquí Porque dice Termina El Evangelio Diciendo Gratuitamente Han recibido Este poder Ejérzanlo Pues Gratuitamente Entonces Bueno El Señor Nos da el poder De transmitir Su amor Entonces Tú Yo Yo te pregunto Tú lo haces Por algún Interés económico Hacerme rico Ándale ¿No? ¿Verdad? Pues Mira Lo que buscamos Como dice el Señor Es atesorar En el cielo Eso es lo único Que te puedo decir A veces Escuchas comentarios Que dicen Que probablemente Te vas a hacer rico Con esto Y realmente El vender tu material El vender un disco Es simplemente Para volver a hacer Más material Amén Para seguir evangelizando Eso es lo único Que Que nosotros Este Es la finalidad Y Y a través de la música Evangelizar Porque Hoy día Que vayas en tu carro Y vayas escuchando alabanzas Este Te ayuda A hacer conciencia Y te ayuda A ir escuchando a Dios A través de eso Porque Esto es la voz de Dios Cantada A fin de cuentas ¿No? Dice San Agustín ¿No? El que canta ahora dos veces Entonces Si tú vas en tu En tu carro Escuchando Podrás atravesarte O sea Te podrá atravesar Una persona Y en vez de hacer Lo que hacías antes De quizás maldecirlo Insultarlo Lo que sea Pues Dios Que lo bendiga ¿No? Entonces Yo creo que Este Esto lo hacemos Por amor al arte Como dicen ¿No? Por amor a Dios Por amor al Señor Este Nos sentimos contentos De hacerlo Y esperemos que Seguir teniendo voz Para Para mucho Mucho tiempo más Y poder seguir Este Haciendo música Para el Señor Bueno Pues tenemos los discos Obviamente Los invitamos A que Adquieran Los discos De nuestro hermano Como él decía Es Pues para seguir Evangelizando A través de la música Para que Pueda ser posible Pues porque Los que saben Los que son músicos De Dios Pues también Tener un buen instrumento Un buen sonido Pagar una grabación Pues también requiere Entonces Les invitamos A que apoyemos La 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 evangelización A través de la música Pero hoy nuestro hermano Vino muy bendecido Y muy Y nos ama tanto Que Bueno Estos dos CDs Él nos los va a obsequiar Entonces Vamos a regalar Estos dos discos Primero vamos a regalar El Su primer disco grabado Que Se llama A donde quieras tú Vamos a hacer Una preguntita Y en lo que Él Pues nos comparte Algo de su música Pueden ir contestándonos Y Y bueno Al que Responda Primero Bien la pregunta Le vamos a regalar Este CD ¿Cuál es la pregunta? Mañana es El segundo domingo De Adviento ¿Verdad? Pero también La iglesia celebra Una fiesta Muy hermosa Celebramos un dogma Y Entonces Quiero preguntarles ¿Qué celebramos Mañana? Entonces ¿Quién Nos diga Que celebramos Mañana? Aparte de ser El segundo domingo De Adviento Quien nos diga Primero A través de ahí Del Facebook O un mensaje De Whatsapp El que llegue Primero Se va a hacer Acredor De este primer CD De nuestro hermano En lo que Nuestro hermano Nos comparte Un canto De este nuevo CD Ok Perfecto Los dos cantos Que hice al inicio Y el de hace un momento Pues el canto Es solo tú puedes Es el canto De Ahora sí Con el nombre Del disco Y ese que les voy a compartir Es un canto Para invocar El Espíritu Santo Porque Si algo debemos De hacer nosotros Diario en nuestra vida Es invocar El Espíritu Santo Porque Él es el que viene En nuestro auxilio El Señor Dice Él es el que los va a consolar Y yo lo envío Es mi Espíritu Y no debemos nunca De dejar De pedir Espíritu Santo Si hay problemas Ven Espíritu Santo Si hay alegrías Ven Espíritu Santo Todo momento Pedir Espíritu Santo Amor Amor del Padre Y del Hijo Fuerza de Dios Aliento de vida Eres suave brisa Eres Dios mismo Eres el Espíritu de Dios Hoy clamo a Ti Que vengas En mi auxilio Levántame Y dame Nueva vida Tócame Toca Mi corazón Ven Espíritu Santo Ven y lléname Con Tu amor Ven Espíritu Santo Ven y renuévame Gloria a Dios No olviden siempre pedir El Espíritu Santo Y bueno Si quieren escuchar Ese canto Está aquí En el disco De Solo Tú Puedes De nuestro hermano Marco Solaes Bueno Ya tenemos ganadora Del primer disco Bravo Y me encanta Porque respondió Sí rápidamente Ella es nuestra hermana Kisi Pineda Y definitivamente Así es Estás en lo cierto Mañana celebramos A la Inmaculada Concepción De nuestra Madre Santísima Una fiesta hermosa Grande Maravillosa Y entonces Bueno Pues ya Ese CD Ya es tuyo ¿Cómo va a ser la entrega? Todos los sábados Tenemos el programa Aquí a las 2 de la tarde Entonces te vamos a pedir Que nos mandes un inbox O nos dejes un mensajito En el 914-111-5328 Que aparece en la pantalla Para que nos podamos de acuerdo Y podamos entregarte tu CD El próximo sábado Bueno Muchas gracias hermano Y bueno A ver qué más Algo que nos quieras contar De este CD Algo que haya en tu corazón Así Que tú digas Esto En el proceso Cuando lo grabaste Cuando Algo Algún acontecimiento O algo Que te pasó Durante Todo este proyecto De este CD De Solo Tú Puedes Bueno Fue Pues para mí Un regalo Como decía yo Y lo grabé con mi hermana Mi hermana Lupita Solares Ella ahorita está afuera Y nació Platicando con ella Pensando si hacíamos algo Nunca habíamos trabajado Ella y yo En este aspecto Y me dijo que sí De hecho ahí hay cantos Dos cantos Que ella Que ella nos Nos compartió Muy bonitos Uno de Espíritu Santo También Y uno que me gustó mucho Y no le había prestado Mucha atención Hasta el momento En que Ella me lo explicaba De que Que a veces nosotros De tanto ruido Que escuchamos Del mundo Llega un momento En el que perdemos El amor propio Llega a suceder Un momento En el que llegas A perder el amor propio Y este canto Justamente Habla acerca de eso ¿No? De pedirle a Dios Porque pues Dios Es el que nos ama A nosotros Él nos amó primero ¿No? Y él Este En este canto Ella pide a Dios Este Que le enseñe Amarme Amarme yo Como él me ama ¿No? Entonces Eso es algo importante Y pues es un mandamiento También que Jesús nos dijo Ama a tu prójimo Como a ti mismo ¿No? Entonces Pues tienes que aprender A amarte Y hoy que vemos Nosotros Fíjate Con los jóvenes Pasa mucho eso De que no hay mucho Están pasando por situaciones Muy complicadas Y yo creo que esa canción Es hermosa Y Logramos grabar una Fíjate al final Que es este Ben Espíritu ¿Se llama? Ben Espíritu de Dios Ben Espíritu de Dios Es un canto muy bonito Movido Este Que yo le tuve Yo le puse la La música Ella Ella me llevó la letra Y me dijo Mira tengo esto Y no sé cómo hacerlo Y le digo Pues vamos a ver Y en ese momento Nos pusimos ahí Con la guitarra Y cómo ves aquí Y no pues está bien Y ahí estuvimos trabajando Fíjate Toda una Una noche Ella y yo Y para mí Eso fue un regalo Maravilloso Que me dejó este disco Poder haber trabajado Con mi hermana En este En este disco Y sobre todo En esa última canción Porque Me gustó Ese canto Lo que dice Que le dice Al Espíritu Santo Dame la paz Dame tu amor Espíritu de Dios Ven y derrámate En mí Entonces Yo dije Guau Eso es lo que debo yo De decirle al Espíritu Santo Más que pedirle Dones y todo eso Dame paz Y yo creo que de ahí Vendrá Todo Todo por añadidura Y justamente Un detalle chistoso Que me sucedió Es que Pues yo Empecé a A trabajar Lo que era la producción musical Empecé a Porque como dices tú Bien dices tú Es algo muy caro Entonces En ese entonces Me hice de mi equipo Este Para Para grabar Y todo eso Este Y justamente Uno de los cantos Que yo había hecho Un día estaba yo Ya casi terminando La musicalización Y de repente Este Tengo un problema Con la bendita computadora Y pierdo el canto Entonces Lo que yo tenía Yo decía Dios mío No puede ser posible Y tuve que volver A empezar El canto Y ya yo no tenía Ni idea Ni de cómo Lo iba yo a hacer Y a fin de cuentas Ya al final Lo terminamos Y fue algo Que me gustó Tuve mucho contacto Con las personas Que Porque hay otros Hermanos Que están involucrados En este disco Como Marco López Este Nuestra hermana Alina González Que también Este Hablé con ella Y un día Fíjate Había yo ido a tocar Este En un En una actividad Que había en la iglesia En una casa parroquial Que hay Este Ahí por Bosques de Villahermosa Y una Y una Y me pongo a tocar Me invitan a tocar Ahí me pongo a cantar Y había unas hermanas Religiosas Que estaban tocando Antes que yo Y toqué Y todo Y al final Se me acerca Una hermanita Y ahí se pone A platicar Conmigo de música Y yo le digo Ah sí hermana Todo muy bien Aquí estamos Ahorita estamos Trabajando en un disco Le digo Etcétera Y me dice Ay fíjese Y yo tengo Un par de canciones Ahí No sé si las quisiera Usted escuchar Este Y no sé si pudiera Usted agregarlas En el disco Y le digo Pues sí hermana Le digo Usted mándemela Pero ellas ya se iban Ese día Entonces ahí con mi coordinadora Que también Mi hermana Citlali Nos ha apoyado muchísimo Ahí En ese entonces Ella estaba sirviendo Le grabó un audio A la hermana Ahí con la guitarra Mira Y me lo enviaron a mí Me dijo Mira aquí está la hermanita Dice que ya se va Este Y ya cualquier cosa Este que le avises ¿No? Ellas venían Venían del norte del país Y este Y lo escuché Y mira que Qué hermoso canto De verdad Ella este Me lo dejó grabado en guitarra Y a nosotros le pusimos musicalización Y le dije a mi hermana ¿Sabes qué? Pues cántalo tú Es el canto que Creo que se llama Eres tú Ajá Eres tú Ok La hermana este Se llama Herminia Carrasco Así se llama No me acordaba yo de su nombre La otra vez que yo estaba haciendo esto Pero Herminia Carrasco Es la hermana que se llama Y es un canto muy bonito Porque habla de ese momento En el que Tú estás solo Cuando antes de conocer al Señor Y de repente Viene Dios Y Él seca tus lágrimas Y Él te sana O sea Es un canto muy hermoso Espero tengan oportunidad De escucharlo Es un canto muy 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 bonito Este Para todos aquellos Que en algún momento Se sienten Se sienten solos Y pues el disco Está pensado Para un momento De oración Adoración Y sanación Prácticamente Eso es lo que uno va a encontrar En este disco Muy bien Bueno Vamos Muchas gracias Vamos a A regalar este CD De Solo Tú Puedes A ver Nuestro nuevo Vamos a dejar que tú hagas la pregunta A ver ¿Qué pregunta le hacemos? Una pregunta A lo mejor de lo que hemos platicado En el segmento Ok Bueno Este Quiero preguntar Bueno la pregunta va a ser Para los que nos pusieron atención Es que mencionamos Que este disco Yo lo había grabado En una fecha Ajá Vamos a ver Este Si pusieron atención En qué fecha grabé yo Este primer disco A ver Y les vamos a regalar este Muy bien Bueno Este Bueno Quien nos escriba la respuesta Así como la otra Primero ¿Verdad? Este Bueno Le vamos a regalar este nuevo disco De nuestro hermano ¿Y qué te parece? Si ya vamos cerrando Este segmento Nos quedan unos minutos Pero me gustaría Ahorita que compartías esta parte De que este disco fue pensado Para la sanación Para un momento de oración Me gustaría que hiciéramos Un momento de oración Claro Por todas las personas Que nos están viendo Que nos están escuchando Pero sobre todo Por aquellas personas Que se sienten solas En este momento Y sobre todo En este tiempo ¿Verdad? Estamos en el Adviento Viene la Navidad Vienen fechas Para estar en familia Y hay personas Que a lo mejor Tienen mucho Que no ven a su familia O personas Que están rodeadas De mucha gente Pero que se sienten solas Por aquellas personas Que el Señor conoce Que necesita De esta oración Que nosotros vamos a hacer En este momento ¿No? Y pues Puedes meter ahí Alguno de los cantos Que tú grabaste En este disco ¿Verdad? Y les invito A aquellos Que nos están escuchando Y que nos están siguiendo Que se unan Que se unan A nosotros En esta oración Y vamos a pedir Si tú tienes Alguna intención En tu corazón Alguna persona Que estés pensando En este momento Que el Señor Está poniendo En tu corazón Vamos a pedir Por ellos Vamos a pedir Por ellos En este momento Amado Jesús Tú que conoces Los corazones Tú que conoces Lo más profundo De nuestra alma De nuestro ser Tú que conoces Nuestro pensamiento Tu Señor Que nos has creado Y que nos conoces Más Que nadie Señor Queremos en este momento Poner en tus manos Y en tu corazón A todos aquellos Hermanos Que están pasando Por alguna situación Difícil Por aquellos Que en su corazón Hay vacío Soledad Tristeza Por nuestros hermanos Que están enfermos Señor Postrados en una cama Y que han perdido La fe y la esperanza Que en este tiempo Señor En que esperamos Tu llegada Que tu amor Nos sane Que tu amor Los llene Que tú traspases En este momento Señor Las barreras De la comunicación Que tú llegues A través De la radio De la televisión A través del Facebook Que tú Que eres un Dios Omnipotente Y omnipresente Llegues a los corazones Que más te necesitan Señor Aquí estoy Con los brazos abiertos En la cruz Por ti Te quiero abrazar Y con mi amor Y con mi amor Consolar Tu dolor Mi pequeño No llores más Aquí estoy Soy yo El que te espera No dudes más Deseo Deseo Darte Mi amor Y con ternura Tus lágrimas Limpiar Mi pequeño Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Pues muchas veces Señor Nos hemos sentido solos Hermano Tú que nos estás escuchando Si alguna vez Te has sentido solo Si alguna vez Has escuchado Tantas palabras Que te han dicho Que tú no vales Jesús te demuestra Siempre en el altar Con sus brazos abiertos En esa cruz Que siempre te va a estar esperando Eres tan valioso Para Dios Que Él derramó Hasta la última gota De su sangre Por ti No tengas miedo Busca al Señor Porque nuestro corazón No va a estar tranquilo Hasta que repose en Él Hasta que descanse en Él Por eso hermano Nunca Nunca te canses De buscar al Señor Nunca te canses De levantar una oración A Él Y pedirle Señor Te necesito A través de este canto Es lo que quiero invitarte A través de esta oración Queremos invitarte A que siempre busques A que siempre busques al Señor Porque Él es dador de vida Él vino a darnos vida Y vida en abundancia Pero sólo nos pide una cosa Búscame En el silencio De tu corazón En la suave caricia Del viento Búscame Búscame Ten la certeza Ten la certeza Me encontrarás Camino a tu paso Sin descansar Búscame Porque aquí estoy Con los brazos abiertos En la cruz Por ti Te quiero abrazar Y con mi amor Consolar tu dolor Mi pequeño Te amo No llores más Aquí estoy Soy yo El que te espera No dudes más Deseo Darte mi amor Y con ternura Tus lágrimas Limpiar mi pequeño Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias Señor Por tu amor Gracias por amarnos Y esperarnos siempre Amén Amén Ya lo escuchaste hermano Dios te está esperando Y Él Estamos a punto De vivir un tiempo Maravilloso Estamos en la espera De nuestro Salvador Así es No dudes Tú que nos estás Escuchando Que nos estás viendo O que de alguna manera Llegó a ti Este programa El Señor Te había escogido Para que tú lo escucharas Para que tú lo vieras Y Él te dice Búscame Busca al Señor Quieres ser feliz hermano Busca al Señor Quieres servir con alegría Busca al Señor Quieres vivir en amor Busca al Señor Entonces Como dice El disco De nuestro hermano Solo Él puede Solo Jesús puede Y bueno Estamos ya A punto de terminar Nuestro programa Queremos darle Gracias a todos Los que nos han seguido Y bueno No recuerden Recuerden Perdón No olviden Que todos los sábados Tenemos nuestro programa Enamorado de Jesús Radio Y el próximo sábado Nos vemos aquí En punto de las 2 de la tarde Compartan la transmisión Y bueno Antes de irnos Quiero preguntarle a mi hermano ¿Dónde podemos encontrarte? Tus redes sociales ¿Dónde podemos adquirir tu CD? Bueno Mis redes sociales Así tal cual Marcos Solares En Instagram En Facebook Y pues el disco Ya sea que quieran Por este medio Igual Y en la parroquia del Espíritu Santo Ahí lo pueden encontrar Estamos los lunes A las 8 de la noche En la asamblea de oración De renovación Y los jueves Estamos también A partir de las 8 de la noche Con los jóvenes profesionistas renovados Ahí pueden encontrar el CD Bueno Muchísimas gracias Marco Que Dios siga bendiciendo Este apostolado Que Dios te ha dado Bueno Nos vemos hermanos Y nos sintonizamos El próximo sábado A las 2 de la tarde En tu programa Enamorado de Jesús Atrévete a renovar tu vida Gloria a Dios Hazme de nuevo Gloria a mí Los esperamos la próxima semana En una emisión más De su programa Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Atrévete a renovar tu vida En punto de las 2 de la tarde A través de esta estación XHBX 89.7 FM La Grande de Tabasco Enamorado de Jesús Audio GEM